El próximo sábado 8 de noviembre, nuestro país albergará a los mejores motocrossistas de Sudamérica con motivo del campeonato latinoamericano. Después de 22 años, Perú organizará un evento de primer nivel de esta disciplina deportiva. Bueno, es algo que creo que estamos esperando todos los corredores de acá hace muchos años, en verdad. Tenemos muchas ganas de que la carrera ya comience. ¿Cómo van las posibilidades del equipo peruano? En relación a los competidores que vienen de afuera, que también andan en un muy buen nivel. Sí, andan muy fuertes, pero me parece que acá también los peruanos están andando bastante bien. El nivel está altísimo. Yo creo que tienen muchas posibilidades de llevarse el primer puesto. ¿Van como favoritos o prefieren ir de una manera mucho más tranquila? Bueno, hay corredores acá de Perú que yo creo que sí pueden ir como favoritos. Es más, tienen todas las posibilidades de ganar. Ojalá, yo creo que... Tú eres uno de ellos. Bueno, yo voy más tranquilo. Vamos a ver todavía cómo nos va. Yo quiero llegar en la mejor posición, ¿no? Pero yo creo que hay algunos que pueden llegar más adelante. ¿Oye, en qué nivel estás? Bueno, yo estoy... Me he preparado bastante en la parte física, ¿no? Pero bueno, yo estoy centrando toda mi idea en lo que es el Dakar, ¿no? Yo quiero correr el Dakar, pero estoy tomando esta carrera como una oportunidad, ¿no? Que hace años que no se veía. Y bueno, quiero aprovecharla al máximo. Y por eso mismo la preparación ha sido mucho más intensa, sobre todo últimamente, porque lo veo a todos muy bien. Sí, sí. Bueno, yo en este mes o mes y medio he estado metiéndole... Este... Creo que como hace muchos años no entrenaba, ¿no? Para el motocross. Entonces, me tengo que poner un poco al día en todo esto.